Una encuesta para saber qué piensa la población de algunos países del mundo sobre las soluciones para el cambio climático, realizó Veolia. Se trata del primer barómetro de la transformación ecológica, estudio que se realizó en 25 países, entre ellos Colombia. Pero, ¿qué se tuvo en cuenta para realizar este análisis? Un barómetro no es nada más ni nada menos que un instrumento que nos ayuda a medir ciertas cosas. En este caso, es una encuesta, el barómetro de la transformación ecológica, es una encuesta que se hizo a nivel mundial, donde se quería percibir esas sensaciones que tienen las comunidades y la población mundial en temas de cambios climáticos y de pronto esa también sensación de qué tan resistidos están a los cambios que vienen sucediendo en el mundo. El barómetro de la transformación ecológica calibró la opinión pública sobre el cambio climático en Colombia con 1.005 encuestas, midiendo así la disposición de las personas de todo el mundo para aceptar soluciones. Cabe resaltar que esta encuesta fue realizada por Veolia, obviamente, y por una compañía de consultoría de investigación francesa que se llama El AVE, fue una unión entre las dos empresas. En Colombia, como le dije, se hicieron 1.005 encuestas y los resultados fueron bastante particulares. Entonces, el 79% de las personas tienen esa sensación de que se está produciendo un cambio ya. El 88% tiene la sensación de que ese cambio va en marcha y va rápido. El 77% tiene la sensación de que somos nosotros, estamos involucrados directamente en el cambio, toda la población en general. Y el 64% opina de que deberíamos cambiar ciertos estilos de vida. Se trata de un estudio informativo que ayudará a avanzar en la comprensión de cómo lograr la transformación ecológica. El alcance de este barómetro permite ahora evaluar el nivel global y local de actividad. Estos son temas que a veces, como dice por ahí el cuento, uno cree que solo le pasa a los demás. Y estos somos todos los que estamos involucrados aquí. Desde nuestra cotidianidad, desde nuestra labor muy básica del día a día, de amas de casa, de comerciantes, de empresarios, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Podemos hacer y aportar nuestro grano de arena muy, muy básicamente para de pronto tratar de impactar un poquitico este tema. Entonces, cositas básicas como qué. Como hacer una separación bien juiciosa en nuestras casas. La separación de los residuos, eso puede ser algo muy básico. Adquirir de pronto productos que vengan envasados en materiales reciclables. Puede ser que sea un poquito más costoso, pero eso ayuda al planeta. El alcance de este barómetro permite ahora evaluar el nivel global y local de aceptabilidad de las soluciones ecológicas existentes y descubrir los pros y los contras que acompañan a la aplicación de las posibles soluciones.